¡Ahí! ¡Sí! ¡Piso! ¡Ya! ¡Túanlos! ¡Que no pasen! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ya! ¡No! ¡Yo! ¡Con la zurda, papá! ¡Con la zurda! ¡Sí, güey! ¡Tú! ¡Qué malo es esto! ¡Ahí! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Ahí te caigo la ramita, carnal! ¡A la mano se me caiga! ¡A la mano se me caiga! ¡Este güey! ¡Qué es lo que es quebrar! ¡A la mano se me caiga! ¡Sí! ¡Por flaco! ¡Sí, güey! ¡Ahí! ¡Aviéntenlo contra el alambre! ¡Ahí está la fulla de los mexicanos! ¡Piso! 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 ¡Ya! ¡A ese también! ¡A ese! ¡A no, ese no! ¡Ayúdenme en América! ¡Oy! ¿Con quién nos está comparando? ¡Con otro indio! ¡No manches! ¡Eso sí calienta! ¡Que no pasen de un cabrón de ahí! ¡Suena de que se desayuno! ¡Suelvo a todos! ¡Menos a mí, eh! ¡Ah, el Beatles! ¡Ah! ¡Dígate! ¿Quién se desayuno? ¡El más malo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya llegó otro! ¡Aquete el celular! ¡Vamos a dar mensajes en la noche! ¡No, no, no! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Es mujer ¿Esto camina? ¡Ahí va todo! ¿Esto es hombre? ¡Que se enamoren! ¡Que se enamoren! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Gracias!